¿Cómo buscar una persona y cómo sé que es la persona que es el amor de mi vida? Ten en cuenta el ámbito espiritual y ten en cuenta el ámbito natural. Y para eso se requiere tiempo. Si la gente que te escribe es muy joven, tranquilo, no hay prisa. No hay prisa. Es decir, deja y dice, no, es que estoy enamorado, es que el amor a primera vista, el flechazo. Tranquilo, como dice algún autor, dice, el amor no es más que un desequilibrio químico, entonces el cerebral, cuando esa efervescencia pasa, cuando baje esa espuma, es cuando puedes valorar realmente si esa persona te interesa o no. Yo como consejero familiar recuerdo una vez una chica que tenía una relación dependiente de un hombre, un poco mayor que ella, ella tenía una situación huyendo, hay muchas relaciones matrimoniales que se dan porque la gente huye de algo. Entonces, para huir de algo entran en otra cosa. Es decir, una figura rescatadora, sea tu marido o sea tu mujer, es una figura rescatadora que te quita de una situación, por ejemplo, de presión de casa, una situación de casa dramática, entonces huyes de ahí y te vas con la primera persona que te ama. Entonces, esta chica tenía una relación, tenía una relación, no estaban casados con un hombre, pero esta chica tenía un perfil de inmadurez en varias áreas de su vida, por su pasado, era joven todavía. Después de trabajar con ella y de tratarla, después de un tiempo volvió, había pasado bastante tiempo, volvió y dijo, ya no estoy con fulanito de tal. Y dijo yo, no me digas, ¿y qué es lo que pasó? Siempre dijiste que estabas enamorada de él, que estabas enamorada, y se me dijo, sí, de él estaba enamorada la niña, pero he madurado. ¡Guau! Interesante. Es decir, que a veces para tomar decisiones de un amor que va a perdurar, es necesario también tener una madurez en la vida y una trayectoria en la vida. No una edad, sino una madurez. Ya sabes ese dicho que yo digo en las bodas, a veces cuando lo invitan, dice, ¿cuál es la edad idónea para casarse? La edad idónea es cuando estés dispuesto a dejar de dormir para que otro duerma, dejar de comer para que otro coma, y tal vez vestirte peor para que otro se vista mejor. Cuando estés dispuesto a eso, estás preparado para casarte. Entonces, ahí, en esa entrega, encuentras el amor que perdura. Si no, no. Entonces, piénsalo bien. Piénsalo bien. Es como la gente también pregunta mucho, ¿no? ¿Cómo encontrar a la persona perfecta? Y no es tanto cómo encontrar, es mientras espero, cómo ser la persona perfecta o correcta para el otro, ¿no? No es tanto que la otra persona se amolde a mí, sino yo. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué es lo que...? Yo me casé con 32 años. Ya me casé más mayor, aunque bueno, en España, la gente se está casando más o menos en ese perfil de edad. ¿Se casan de mi edad? Pues para que veas. Entonces, y ha sido yo feliz. Hemos tenido tres hijos. Nuestra primera niña murió, está con el Señor, y después tenemos otros dos niños. Pero fíjate, yo fui soltero, lógicamente, soltero hasta los 32. Pero, es decir, fui soltero hasta los 32, pero fui pastor desde los 26 hasta los 32. Y es muy interesante, porque yo fui pastor soltero. Y yo tenía una novia, que era la iglesia. Tenía una pasión, que era la iglesia. Estaba enamorado de la obra de Dios. Una familia también, que era la iglesia. Y tenía una familia de la fe. Y a veces me decían, pero tú no miras a nadie, no ves a nadie. Y había hermanas de otras iglesias, de otros lugares, gente estupenda, a la que quiero, que estaban orando por mí, o lo que sea. Pero yo me enamoré de alguien que estaba enamorado también de la obra de Dios. No solo de Jesús, sino de la obra de Dios. Y eso me atrajo. Número uno, la espiritualidad, compartíamos el ámbito espiritual. Número dos, anecdótico. Habíamos estudiado en la misma universidad y nos llevábamos un año de diferencia y no nos conocíamos. Bueno, ella me conocía a mí porque yo era un líder universitario. Me veía allí, pero yo no la había visto nunca, ni por los pasillos de la universidad. Nunca. Pero, y estudiamos la misma carrera. Estudiamos hasta la misma carrera. ¿Y qué había? Había la posibilidad de poder hablar de las cosas naturales, de la vida, de las cosas naturales, de los proyectos de vida, de lo que nos ilusionaba. Había una empatía, una compatibilidad espiritual, pero también natural. Y te voy a decir una cosa, es más importante la natural que la espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice que primero es lo natural y luego lo espiritual. Porque si tú no empatizas en lo natural, lo espiritual, yo no estoy en el espíritu 24 horas al día, en el sentido, bueno, sí estamos llenos del Espíritu Santo 24 horas al día, pero creo que se me entiende cuando digo que no estás en oración, en todo momento. No estás levitando. Entonces necesitas esa empatía, esa compartir las áreas naturales. Y ahí vas a encontrar el amor para tu vida.